¿Y qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de modo carrera de la Liga Master, de la Liga Master, con el Arsenal. Y hoy, hoy estamos en el episodio final, ¿vale? Pase lo que pase, este es el episodio final. Estamos en marzo, quedan los pocos partidos de Liga. Caímos en Champions con un 0-4. Un 0-4 contra el Zenith. Y solo nos queda una oportunidad. Y esa oportunidad es la Copa. Y empezamos con la Copa, ¿vale? Con las semifinales. Es la única oportunidad que tenemos de ganar un título. La Copa. Estamos en semifinales contra United. Si no pasamos estas semifinales, nos olvidamos de ganar cualquier título. ¿Qué otros objetivos tenemos para este episodio final? Acabar en Champions. ¿Vale? Acabar en Champions. Ganar en la Liga es imposible. Alcanzar al Chelsea, yo diría que también es imposible, así que el objetivo es acabar en Champions. Y si puedes ser tercero, mejor. Así que nada. El primer partido de todos es contra United, como ya he dicho. Son las semifinales de la FA Cup. Y nos jugamos. Pasar a la final o caer. 99 de espíritu de equipo de United. Bien. 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 No queda otra. Saltar partido. Y que pase lo que tenga que pasar. 0-3. Ganamos a United. Caen los dos equipos de Manchester. Y nos enfrentamos dos de Londres en la final. ¡Madre mía! Caen dos equipos de Manchester y son dos de Londres los que se enfrentarán en la final. Arsenal-Chelsea. Y además parece que partimos como locales. Aunque no sé si eso a quien importa demasiado. Creo que los partidos son en campo neutro. Las finales, quiero decir. No sé si a la hora de simular también tendrá algo que ver. Pero vaya. Bien. Primer objetivo conseguido. Hemos llegado a... Hemos llegado a la final de la Copa. Y por lo menos... Por lo menos, aunque hayamos hecho una mierda de Liga y una mierda de Champions. A lo mejor, a lo mejor... Y solo a lo mejor... Podemos ganar al menos un título. Sería la Copa. Vale, pues... El equipo voy a dejar este. Nos enfrentamos ahora al Tottenham. Y... Hay que seguir ganando, ¿vale? Hay que seguir ganando porque el United está a 6 puntos. Vale, que está cerca. 3-1. Ganamos al Tottenham. Bien. Y el United, ¿qué? También gana el United. Eso ya no está tan bien. También gana el Chelsea y también gana el City. Ganan todos los equipos de arriba. Para seguir metiendo presión ahí a 2-1. Qué bien. Qué suerte. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Realmente queda muy poco. Queda muy poco. De hecho, no creo ni que el vídeo vaya a llegar a 20 minutos, ¿eh? Lo digo totalmente en serio, ¿eh? Nos enfrentamos ahora al Swansea. Vamos a ver el equipo. ¿Algún cambio? No, parece que el equipo estaba muy motivado estas últimas jornadas. Cosa que no estaba antes. Por lo que parece, ¿no? Parece de 0-4 del Zenit. Joder, 2-2. 2-2 con el Swansea en casa. Y el United, por supuesto, gana. A 4 puntos. Joder. A 4 puntos. A 4 puntos. Qué mal pinta esto. Qué mal pinta esto. 4 puntos. 4 puntos. 4 puntos. 4 puntos es pincharnos otros dos veces. Porque el United, por lo que parece, no va a volver a pinchar. El United ya va a ganar todos los partidos que le quedan. Nos quedan 3 partidos. Jornada 35, 36 y 37. ¿Vale? 3 partidos. Y la final de Copa. Si sacamos 4 puntos, quedan 3 partidos. Con una victoria más, nos ponemos a 7. Cosa que no podría... No, espérate. No, no sé qué estoy diciendo. Sí, nos puede... Tenemos que ganar 2 partidos de 3. Ganando 2 partidos de 3... Somos terceros. ¿Qué rivales tenemos? Sunderland. Stock City y Southampton. Vale, a priori son equipos... A los que podemos ganar. A priori. Claro, a priori. Después, a posteriori... Puede pasar muchas cosas, ¿no? A la hora de saltar aquí el partido... Pues puede pasar cualquier cosa. Pero en principio... En principio... Deberíamos acabar... Terceros. Incluso podemos acabar quintos, ¿eh? ¿Estáis viendo ahí la clasificación? Todavía podemos acabar quintos. Bueno, de hecho... Todavía podemos incluso acabar a sextos. Ya segundos es imposible... Pero podemos acabar del tercero al sexto. Ganamos al Sunderland. El United... Vuelve a ganar para variar. El Chelsea... Gana el City... Cosa rara. El Liverpool gana también. Y Southampton gana... Pero Southampton ya no nos da ningún problema. Ya no nos puede alcanzar. Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale. ¿Qué viene ahora? Espera. El Stock. Ah, espera. Joder, espérate. Que quedan tres partidos ahora, joder. Soy gilipollas. No he contado bien, tío. No he contado bien, joder. Quedan tres partidos ahora. Entonces queda Southampton y el Chelsea el último. Ah, no. El Chelsea en la final. Joder. Hay un partido después del Chelsea que es el Norwich. Vale, el Norwich es fácil, tío. Pero deberíamos ganar al Norwich. Vale. Vamos a volver a calcular porque me he colado antes. Ahora sí, quedan tres partidos. Ahora sí, quedan nueve puntos en juego. Y a ver. El Chelsea es inalcanzable, ¿vale? Como máximo puedo aspirar al tercer puesto. Y después por debajo tenemos a United y a Liverpool a cuatro puntos. Con nueve en juego. Vale, es la misma situación que antes. Si ganamos dos, acabamos terceros. La cosa es que tenemos que ganar esos dos. Y a sextos no podemos acabar. Bueno, sí, sí. Sí que podemos acabar sextos. Pero tenemos que perder los tres partidos y eso no creo que pase. Vale. Pues... Vamos allá. El primer partido es contra el top. ¿Esto qué es, tío? ¿Para qué mandáis esto ahora, tío? Que acabe ya la serie, tío. No tocáis los huevos ahora. ¿Aquí qué? Sí, Alves, Gallagher, Alejón. Alejón está bastante inflado aquí, ¿eh? Tuve que decirlo. Vamos a ver. Check. ¿Que no estás bien? Pues no pasa nada, check. Ponemos a Krull. Y ya está. Y Krull pues será el portero del equipo. Y... Y espero que nos haga ganar, ¿vale? Espero que nos haga ganar. Nos enfrentamos al Stock City. Quedan tres partidos. Podemos acabar todavía sextos. O terceros. El objetivo es terceros. Y vamos a... Vamos a conseguirlo, hostia. Vamos a conseguirlo. Con confianza. Ganando 2-4 al Stock City. Ahí está, tío. Y el United empata. Pero el Liverpool gana. El Liverpool sigue ahí. El Southampton ha perdido también. Vale. Nos quitamos al Southampton y al United del medio. Vale. Ahora mismo, ¿veis ahí? Bueno, no nos hemos quitado al United todavía del todo del medio. Está a seis puntos, ¿vale? Está a seis puntos. Quedan dos partidos. Todavía nos puede alcanzar. Y en diferencia de goles, nos quitan al United. ¿Vale? Para quedar por encima de United, lo único que tenemos que hacer es empatar uno de los dos partidos. Cosa que a priori parece fácil. Para acabar por encima del Liverpool. Como veis ahí, nos saca... Bueno, sacamos cuatro puntos. Para acabar por encima del Liverpool, solo tendríamos que ganar el siguiente partido. Bueno, digo solo. Digo solo como si fuese poco. Para acabar por encima del Liverpool, tenemos que ganar el siguiente partido. Es decir, ganando este partido del Southampton, acabamos tercero. Sí o sí. Independientemente de lo que pasa contra el Norwich. Me ofrece el cargo del Chelsea. No, gracias. No, gracias. ¿Qué pasa aquí? Oferta de entrenador. Paso. Paso mucho. Southampton. Último partido. No, a ver, no es el último partido, pero sí es el último partido importante. Bueno, no es el último partido importante, porque si este partido lo perdemos, entonces el siguiente es importante. Un partido más de liga, ¿vale? El penúltimo partido de liga. Si lo ganamos, acabamos tercero. Si empatamos o perdemos, estaríamos a la espera del último partido contra el Norwich. Pero dependemos de nosotros mismos. Si ganamos esto, se acabó. Saltar partido. Un partido. Joder. Qué bien. Qué bien. Y United gana y Liverpool gana a The City. Pues nada. Estamos por delante de United. Pase lo que pase. Pero el Liverpool está a dos puntos. Voy a mirar contra quién juega el Liverpool. Estoy dos puntos por encima del Liverpool. Si yo empato y el Liverpool gana, acabamos iguales a puntos, pero acaba el Liverpool por delante porque tiene una diferencia de iguales mayor. Seguimos dependiendo de nosotros mismos, dependemos de una victoria de nuestro equipo, pero también nos beneficiaría un resultado de Liverpool que no fuese bueno. Se enfrenta al West Ham. No sé yo si a West Ham le podrá sacar puntos al Liverpool. Yo creo que al fin y al cabo vamos a depender de nosotros mismos. Yo creo que sí. Tenemos que ganar a Norwich y ya está. Y si no, pues acabaremos cuartos. Es así. Check no está motivado. Pues check, si no estás motivado lo siento mucho, pero pongo a Scrum. El City que está a tope. Ahí veis, el City tiene mejor equipo. Tiene mejor equipo, ¿vale? Es evidente, ¿vale? No me estoy inventando nada, ¿vale? Se puede mirar que tiene mejor equipo. Quizá yo tenga una mejor defensa, pero después tiene mejor equipo. Tiene mejor portero, tiene mejor centro de campo, tiene una mejor delantera. Tiene mejor equipo el Chelsea, ¿vale? Además tiene el máximo de espíritu de equipo y eso es un problema. Pero bueno, no nos queda otra que intentar ganar. Es una final. Perder esta final es... Bueno, es no. Sería muy malo. Sería muy malo. Así que... Más nos vale ganar. Más nos vale ganar. Arsenal-Chelsea, saltar partido. Y ganamos al Chelsea, ¡hostia, vamos! Joder. Es la FA Cup. Sí, es un torneo de mierda. Es el peor torneo de los tres que jugábamos. Pero es un título al fin y al cabo. Hemos ganado un título con el Arsenal. No me voy de vacío de esta serie. Bien, tío. Está bien. Está bien, tío. Está muy bien. Está muy bien, joder. De hecho, si no hubiese ganado esta final, creo que habría sido la única serie en la que me voy sin títulos. La única serie que habría acabado sin títulos. Quitando la del Eibar, lógicamente, con el Eibar qué título voy a luchar. Pero quitando esa, creo que era la única serie en la que aún no había conseguido un título y la ha conseguido ahora. En el último partido, en la final de Copa. Tensión hasta el final, tío. Tensión hasta el final, pero somos campeones de Copa, tío. Somos campeones de Copa. Ahí está. Eliminamos en el primer partido, en la primera eliminatoria, South East London Reds. Bueno, ya sabéis, un nombre de estos raros que pone el PES. Después, en la segunda ronda, ganamos al Sunderland. En la tercera, ganamos al West Ham. Después eliminamos al United. Y en la final, hemos ganado al Chelsea. Y aquí está. Somos campeones de la Copa inglesa. Nos ha costado, pero hemos ganado un título, ¿vale? Hemos ganado un título. Bien, tío, joder. Hemos ganado un título. Al menos uno. Al menos uno, ¿vale? No pedía más. Era complicado ganar la Liga. Era muy complicado ganar la Champions. Pero hemos conseguido ganar la Copa. Que no está nada mal. Nos llevamos la victoria de forma clara. Estamos un escalón por encima del resto de equipos. A ver, cuidado, cuidado con eso que dices, ¿eh? Que el City no saca 15 puntos en Liga. Cuidado. A ver, información de equipo, estado del jugador. Joder, con el Ipo, tío. Sí, no sé si ya era convocatoria con la selección, pero eso me da igual. Lo que importa ahora mismo es este partido final de Liga. La Liga ha sido complicada. Ha sido muy dura. Nos hemos llevado muchas goleadas. Muchísimas. Pero. Aquí estamos al final. Terceros. Que para ser la Premier. Pues voy a decir que no es malo. No es malo haber acabado tercero. ¿Podría haber sido mejor? Sí, claro. Podría haber sido muchísimo mejor. Pero. Creo que para lo complicado que es la Premier. Y para el equipo que teníamos. Y el espíritu de equipo y todo eso que teníamos. Creo que tampoco ha sido tan malo acabar tercero. Cuidado, que estoy hablando antes de ese tiempo. Que todavía puedo acabar cuarto, ¿eh? Pero creo que tampoco está tan malo haber acabado tercero o cuarto. Cuanto sería peor, pero. Ya me entendéis. El City. Ha sido claro campeón. Nos ha goleado. Yo creo que el City nos ha goleado los dos partidos. Si no me equivoco. No lo recuerdo, pero creo que sí. El Chelsea también nos ha dado problemas. Aunque en esta final. En esta final. Es que si hay dos títulos, ha sido el Chelsea, ¿eh? Y míralo. Tampoco va a ganar la Liga. ¿Quién se ríe del Chelsea ahora? Habrá acabado segundo en Liga, pero nosotros tenemos un título y ellos no. También el United nos ha dado bastantes problemas. Y no sé todo eso, pero bueno. Llega el final. Llega el partido final. Y en este partido nos jugamos a acabar en el tercer puesto, que nos da una clasificación directa a la Champions. O en el cuarto. ¿Qué nos manda la fase previa? No me lo voy a pensar más. Vamos con nuestro once de gala. Y que pase lo que tenga que pasar. Empate contra Norwich. Vale. Si el Liverpool ha ganado, el Liverpool es tercero. No entiendo, tío. Antes empate contra el Southampton y ahora contra el Norwich. No me jodas, tío. No me jodas, tío. Podríamos haber acabado tercero. Ha ganado el Liverpool, ¿no? Ha ganado el Liverpool. Claro que ha ganado el Liverpool. ¡Iros a la mierda, tío! ¡Joder! ¡Iros a la mierda, tío! ¡Que se vayan a la mierda, tío! ¡Joder! Empate contra el Southampton 2-2 en casa y ahora empate a 1 contra el Norwich. ¿Qué dices, tío? Parece que lo han preparado para que el Liverpool acabe tercero, tío. Pues no. Para mí, yo soy el tercero en esta liga. Aunque la clasificación diga algo distinto. En fin. Era el último partido de la serie y, como no, empate a 1. ¡Joder! ¡Joder! Si es que hay que tener mala suerte, de verdad. Hay que tener mala suerte. ¿Qué pasa? Es inaceptable que el Arsenal acabe entre los 16 mejores. Pero si el Arsenal nunca ha pasado octavos. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando si el Arsenal nunca ha pasado octavos en la Champions? Acabamos en cuarta posición en la Barclays Premier League. Vale. Micrófono este es una mierda, tío. Tengo unas ganas de comprarme un micrófono nuevo, de verdad. ¡Joder! Pues no sé. No sé si me han mandado una oferta de renovación o qué. Lo hemos conseguido. Clasificarnos para la UEFA Champions League ha significado cumplir uno de nuestros objetivos. Ahora que debemos dar a los oficinos más motivos de celebración. Pero es que deberíamos habernos clasificado para Champions League como terceros, no como cuartos. ¡Joder! Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Ya ha acabado la serie. Ya da igual todo esto. Esto vaya a pasar. Y sí, el Arsenal me ha mandado una oferta de renovación. Y además el City, Chelsea y Liverpool también me han mandado una oferta de contrato. Esto como que tienen que arreglarlo, ¿no? Esto de que te manden equipos tan top. Si yo he quedado cuarto con el Arsenal, ¿por qué los tres que han quedado por encima me mandan una oferta? No tiene mucho sentido eso, pero bueno. Lo vamos a dejar ya por aquí, ¿vale? Ah, bueno, no. El partido de homenaje. Venga, vamos a ver el partido de homenaje antes de acabar. Vale, ya vemos el partido de homenaje, ¿vale? Y acabaremos el episodio y la serie. Anuncio convocatoria. Déjate de contarías esto, tío. Que sí, que muy bien. 15 jugadores han sido seleccionados. Muy bien. Siguiente. Este de aquí siguiente es el partido de homenaje. Que sí, que suba 57. Joder, 57, guau. Guau, guau. Guau, que locura. Que locura. Ojo. ¿Quién es este de aquí? Cuaresma. Pues vale, vamos a jugar contra el equipo este de jugadores que se retiran. El partido de homenaje. Vamos a ver la dirección. Tienen a Lambert, Cuaresma, Cone, Pizarro, Reyes, Carrich, Bedimo, Macaulay. No sé quién es este central. Jalasto con 55 de media. Madre mía. Y en la portería, Shokovsky, ¿no? ¿Es? Creo que sí. También tenemos por ahí a Biati en el banquillo. Kemenaggi, Armero. Bueno. Un equipo de jugadores mayores, ¿no? Que se retiran, básicamente. Saltamos partido, ganaremos a este equipo. Hombre. Hombre, es que si no ganamos a este equipo, pues... Pues telita. Y ahora sí, llegamos. Todavía no llegamos al último día. ¿Qué quiero llegar al último día? Hostia. Vale, me toca aceptar. Voy a aceptar un momento la renovación del contrato, ¿vale? Voy a aceptarla. Más equipos me han mandado el Barça, el United, el Corinthians. Voy a renovar. Vale, contrato acordado. Dejadme un momento que vamos a llegar al último día. No sé si hay algo en el último día, ¿no? ¿Hay algo o no hay nada? Simplemente es para pasar a la siguiente temporada. Pues sí, simplemente es para pasar a la siguiente temporada. Pues bueno. Aquí está. Esto es lo que ganamos. Entre los 16 mejores de la Champions nos dan 700.000. 1.400.000 por campeón de la Copa. Y 5.600.000 por ser el cuarto en la Liga. Básicamente lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Esta serie. Bastante corta la serie. Solo ha durado una temporada. Pero ya lo avisé, ¿no? Ya lo avisé cuando la empecé. Hemos estado con mi bestia negra. Con el Arsenal. Y la verdad es que nos ha ido bastante mal. Quizá si hubiésemos aumentado el espíritu de equipo más. Habría ido mejor. Quizá con alguna temporada más. No, con una segunda o una tercera temporada. Podríamos haber luchado por la Liga. Por la Champions. Pero con el poco tiempo que hemos estado. Yo creo que tampoco está tan mal una cuarta posición. Y ser campeones de la Copa, ¿no? Cuarta posición que para mí es tercera. Porque vaya. Esos dos partidos ahí del final parece que lo han preparado para que el Liverpool acabe ahí. Pero bueno. Espero que os haya gustado esta serie, como ya he dicho. Si es así, ya sabéis que podéis dejar un like en este episodio final. Y dentro de poco. De hecho, esta misma semana. Ya empezaremos con nuevas series de Liga Master. Ya sabéis, tres equipos. Hay un cuarto que voy a mantener ahí oculto. Y nada más. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Adiós. Adiós.